Y con respecto a estos animales que tenemos aquí, bueno, en esta ocasión son de peluche y son solamente para mostrarle a usted cuáles podrían ser algunas de las situaciones que estaría atendiendo Fuerza Pública o alguna otra organización relacionada precisamente con el Ministerio de Seguridad y otras. Atención de Vida Silvestre es una de las labores que les corresponde hacer y más en nuestro país, pues que tenemos una gran variedad de ellas. ¿Cómo hacerlo y qué implementos nuevos tienen? Los vemos todos en la siguiente nota. Transportadoras de animales, guantes y cámaras son algunos de los insumos que donó la Organización de Bienestar Animal Humane Society International con un valor de más de 18 mil dólares. En los últimos años se ha visto en nuestro país un aumento importante en la cantidad de tráfico de vida silvestre, que en ocasiones al resultar mal o ser detenidas las personas, los animales deben ser atendidos por las autoridades de Fuerza Pública o el Servicio Nacional de Guardacostas. Los diferentes cuerpos de policía del Ministerio de Seguridad Pública atienden en promedio entre 10 y 15 eventos en los que hay animales comprometidos, alguna situación de maltrato de animal, animales en abandono o animales que están cerca de casas de habitación. La donación fue financiada con fondos de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimientos de la Ley del Gobierno de Estados Unidos. El tráfico de vida silvestre es uno de los negocios ilícitos más lucrativos en el mundo. Según datos de Interpol, este comercio ilegal tiene un valor anual de hasta 20 mil millones de dólares. Sí, el tráfico de vida silvestre en el país es una grave amenaza y según los datos que nos han dado la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental, pues el tráfico ha aumentado muchísimo en los últimos años y viene desde un crimen que se ve organizado y más coordinado. Y bueno, los datos que tenemos pues arrojan que es un país que necesita esta atención desde esa perspectiva. Tenemos este proyecto, lo estamos implementando aproximadamente hace dos años y vamos a continuar un año más para poder seguir apoyando al gobierno de Costa Rica en combatir el tráfico de vida silvestre en el país. Las ranas de cristal, mariposas, escarabajos, aves y tortugas marinas son algunas de las especies más comercializadas de forma ilegal en nuestro país, lo cual además pone en peligro su supervivencia. Podemos ubicarlo en la zona atlántica, en la zona de Guanacaste y pues la zona de San José no deja de ser un sitio donde, a pesar de ser una zona urbana, es constante también la atención que tenemos sobre la vida animal. Y hemos planteado eventualmente generar un programa de capacitación para la comunidad a través de la dirección de programas preventivos, porque el objetivo es lograr que la comunidad atienda de manera adecuada, entienda que no se debe tener vida silvestre en cautiverio, y que también hay condiciones para tener animales de compañía. La donación además viene acompañada de un trabajo de capacitación que se ha hecho a los oficiales para la correcta actuación en un caso relacionado con vida silvestre, e inclusive con animales de compañía o mascotas. Ya hemos realizado varias capacitaciones, este proyecto tiene varios enfoques, uno de esos es la donación de equipo, pero acompañado a la donación de equipo vamos a establecer una serie de capacitaciones, no solo a la fuerza pública o al Servicio Nacional de Guarda Costas, sino también a otras entidades que representan la aplicación de la ley en el país, como IJ y también el Ministerio de Ambiente, en cómo saber utilizar estas herramientas y cómo identificar mejor el tráfico en el país. El viceministro comentó que incluso para los policías resulta frustrante, pues hasta las delegaciones policiales llega en ocasiones el abandono de algunos animales, es por esto que es común ver algún perro o gato en algunas o en su mayoría. Muy bien, ya usted lo sabe y ahora es constante encontrarnos con algún animal de estos cuando vamos a sitios turísticos, la prevención para evitar algún incidente es importante y recuerde también la tenencia de este tipo de animales no es permitida, así que ante cualquier situación usted puede llamar a las autoridades respectivas, ya ellos saben y tienen cómo hacerse cargo. Informó Lorena Bogantes para Noticias Telediario. Gracias. 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 Gracias.